Mi gente, bienvenidos al primer programa de la segunda temporada de Abogados al Desnudo. Estamos transmitiendo desde Cancún Channel, desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para todo el mundo. Presento al conductor de este programa, Jacen Rodríguez Hernández. ¿Cómo estás, Jacen? Muy bien, Rolando, aquí regresando de nuestra natal Dubái, después de un tiempo de vacaciones, ya para volver a grabar este maravilloso programa. ¿Trajiste camello asado? Sí, ya, lo traje. Traje un jamón serrano, pero de joroba de camello. Muy bueno, la verdad es que se los recomiendo mucho. Ya listos para empezar a producir dinero con este programa, que caigan los patrocinadores y que nos volvamos millonarios este año. Oye, ¿cómo te sientes con el primer programa de la segunda temporada de Abogados al Desnudo? Muy bien, ya te extrañaba, ya era hora de que nos viéramos. Por eso aprovechaste la segunda temporada, ¿verdad? Ya sé, nos tomamos un tiempo, ¿no? Nos divorciamos como un par de meses, ¿no? Sí, pero me seguías buscando, esa es la realidad, hay que decir al público, seguías ahí como insistente. Porque tengo el síntoma o el síndrome de la mujer golpeada, todavía busco, ¿no? Busco. De mujer de hombre golpeado, ponle el hombre. Sí, ahorita yo creo que el invitado nos va a aclarar un poquito las cuestiones. Pues mi gente, estamos en este primer programa de Abogados al Desnudo y la realidad es que es un honor para nosotros presentar a nuestro padrino de esta segunda temporada, a nuestro invitado del 2021, que es el doctor Tomás Contreras Castillo. Doctor Tomás Contreras, ¿cómo está? Muy bien y muy contento de estar con usted. ¿También estuvo en Dubái o no? No, no me dio tiempo de llegar. Me pareció verlo ahí, ¿eh? Por cierto. Yo dije, es Tomás, es Néstor. Oiga, doctor, ¿cómo lo presento? ¿Cómo político, exfuncionario, médico, residente en algún momento de la hermosa isla de Cuba, libre pensador, no sé? Yo creo que eso lo engloba más, ¿no? ¿La isla de Cuba o qué? No, no. Será la isla de Cuba, eso lo engloba más. Me da más fuerza. En algún momento de la vida, el doctor Tomás me decía, estudié mi posgrado en La Habana, ¿no? Y un día, dice yo, estaba en el malecón de La Habana caminando, ¿no? Cuando escucho a lo lejos, Tomás, y creo que era su esposa, que estaba reclamando esa parte de regresa a México, ¿no? Pero se la pasó bien en Cuba. Bastante bien. Aprendí. ¿Qué aprendió? Las clases de anatomía eran maravillosas, ¿no? Yo creo que a todos nosotros nos encanta la isla de Cuba, ¿no? Doctor, estamos en proceso electoral. Hasem, estamos ya montados en un tema de proceso electoral. Ustedes, seguidores, tienen que estar reflexionando por quién van a votar, por qué partido. Muy probablemente todavía no sabemos candidatos, pero ya empiezan a sonar algún tipo de candidato, algún nombre. Pero, ¿cómo vemos este primer panorama en el estado de Quintana Roo de un proceso electoral atípico, doctor? Así, lo vemos atípico, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece, porque esto solo es pura percepción, que como nunca tenemos un gobernador muy fuerte, controla, domina, coordina y dirige al PRD, al PAN y al PRI. Pero, ¿sí existe todavía el PRD? Pues, lo que queda, pues. Los tres que quedan. Los tres que quedan. No es tan difícil organizarlos, ¿no? Sí. Pero todavía viven sus fundadores, o sea, yo me pregunto, ¿sí todavía el pachazo aquel y todo? No, bueno, sí, pero no, 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 quizá de los antiguos no sé si quedan algunos allá, yo no. Se los han robado, he hecho tu mal. ¿Y cómo vemos este panorama? O sea, es atípico. Yo veo, yo veo, sí, un gobernador políticamente muy fortalecido por el dominio que tiene de algunos partidos, por la influencia que tiene también en algunos elementos de Morena. Y, desde luego, también lo veo fuerte porque tiene credibilidad en segmentos de la población importantes y porque tiene habilidad política. Porque sin habilidad política no hubiese llegado a tener lo que tiene, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, ha mantenido la estabilidad y la gobernabilidad del Estado y eso le permite, le permite tener poder. Pero, en cambio, cuando veo la competencia entre los partidos, muy desigual. Hoy la competencia se da entre los precandidatos de Morena. Y nada más, hasta allí se va a quedar. Porque las expectativas son favorables a Morena. Ese es el fenómeno de romper con el viejo sistema todavía tiene fuerza para ir por más, ¿no? Aunque tenemos que acotar y decir que el nuevo sistema aún muestra signos de inmadurez. ¿Usted considera entonces que hoy por hoy el partido Morena es el que está teniendo la competencia principal? O sea, que los principales actores políticos hoy por hoy están en las filas de Morena peleando por una precandidatura. Por una candidatura, perdón. Y eso es lo que genera la tensión del ciudadano. No le interesa mucho quiénes van a competir por los otros partidos, ¿no? Tan no le interesa que a mí se me ocurre que esa alianza PRI-PAN-PRB no es un... Se hacen alianzas por el poder, pero esta no es una alianza por el poder, sino una alianza por no poder. ¿No? Sí. Muy buena ese jugo de palabras. Alianza por no poder. Por no poder. Y no van a poder. O sea, este es un fenómeno. Pero es pégale al negro, ¿no? O sea, pégale al moreno ahora. Este es romper. Todavía está en proceso el proceso de ruptura con el viejo modelo, con el viejo régimen. Y la gente se siente entusiasmada a pesar de que han habido cosas. Y la gente dice, pues vuelvo a votar por ellos porque alguien tiene que salir a rescatar. Desde luego la figura del presidente de la república pesa mucho. Bueno, ¿tiene COVID o no tiene COVID, Andrés Manuel? No lo sé porque no estoy allá. No me mandaron a hacer la prueba, gracias a Dios. Y ahorita ya China dijo que hace pruebas anales, ¿no? Sí, es una nueva forma que para efecto de generar que la gente se quede en su casa. Bueno, yo creo que en esto de la mercadotecnia todo se vale, ¿no? Cuando yo me fui a hacer la prueba, recuerdo que vi que el letrero decía, la prueba se hace por atrás. Y me espanté, le dije, a ver, fíjame. O sea, ¿de qué me van a hacer la prueba? Después me di cuenta de eso, ya que estaba yo acostado con el doctor. Ya que se me puso los guantes, le dije, ay, perdón, me confundí, no leí bien. El manotas, ¿no? Quítense los anillos, ¿no? Que por cierto, el doctor Tomás Eduardo Contreras Castillo es epidemiólogo, ¿es correcto, doctor? Sí, ¿cómo no? Bueno, y el COVID es un tema médico o es un tema político, ahorita que estamos en el proceso electoral. Es uno de los candidatos. A ver, muy probablemente va a ganar, ¿no? Y posiblemente Morena lo registra como candidato porque COVID es, al día de hoy, lo toral en el proceso electoral. Sí. A ver, COVID es un tema sanitario, es un tema político, un tema económico, un tema social. Y COVID es la expresión o el punto, la gota que derramó el vaso de la gran crisis civilizatoria planetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el COVID no es la causa de todo, es la gota que derramó el vaso. Lo que está en el fondo es el agotamiento del modelo que hemos utilizado por mucho tiempo para producir, distribuir y consumir y que nos ha llevado al deterioro ambiental, a la gran crisis planetaria, a la gran crisis cultural. Y hoy vivimos una multicrisis civilizatoria que se vive de manera diferente en Occidente y en Oriente. Porque esta es básicamente una crisis occidental de la sociedad occidental y cristiana. Porque todos los chinos, los japoneses, los coreanos, viven la misma crisis, pero la viven por el modelo, pero culturalmente la viven diferente porque su cosmovisión, su manera de percibir la vida es diferente a la de nosotros. Sí, bueno, bueno, ya sabes. Otro mundo. Otro mundo es otro mundo, ¿no? Claro, y sobre todo cuando estamos en Chichén, ¿no? Salud, mi gente. Salud. Oiga, agradecemos a la producción que hoy sí nos puso algo. Hoy sí se puso bien. Saludita, mi gente. Estamos celebrando, ¿no? Muchas gracias a la producción que nos puso algo para comer. Entonces, ¿afecta el COVID, el proceso electoral que estábamos comentando hace unos minutos con Hacén y otros amigos más en este breviario cultural? ¿Afecta? Todo lo afecta. Todo. Ya no va a haber candidatos, doctor, en las calles, en casa, entregando estos pasquines, viendo sus caras en el poste. Sí, el modelo, el modelo. O sea, ¿cómo voy a ir del cara a cara? Que era algo así. ¿De la careta? Sí, sí, sí. El papel de infantería electoral. No, esto es impensable. No lo vas a hacer. No te van a dejar hacerlo. Puede insultar, doctor. Puede insultar, ¿eh? ¿Y vas a juntar tanta gente? ¿Cómo lo vas a hacer? No te van a dejar. Hay actos de meeting político, ¿no? Donde juntas a todo el equipo, todos los simpatizantes. El papel lo van a tener las redes y lo van a tener los medios. Quieranlo o no. Campaña de aire, no por tierra. Así es. ¿Sabes cuántos candidatos van a querer venir a que ustedes los entrevisten? Oh, eso es un punto. Que traigan algo para tomar. Que venga con algo, ¿no? Que venga con algo, ¿no? Pues fíjense que no es broma, pero la verdad es que ya hay varios precandidatos o suspirantes que están en esa dinámica de que quieren sentarse aquí con nosotros, que conozcan su plataforma electoral basado en plataformas digitales. Y la realidad es que, pues no sé, ¿les damos entrada o no les damos entrada? Vamos a ver. Vamos a ver cómo se porta, ¿no? ¿No? Igual fíjate que es una buena forma en el COVID, ¿no? Haces la prueba del COVID y ahí le dices, vota por fulano, ¿no? Cuando te están metiendo el cotonete por la nariz, ¿no? Y recuerda votar por su candidato, ¿no? En vez de regalar despesas, que regalen tanques de oxígeno, caretas, ¿no? Las caretas yo creo que va a ser, pongan la cara del candidato, ¿no? Así en esta parte. Todo se vale en este proceso electoral. Bueno, y entonces es, ¿todos peguen la morena? ¿O sí hay posibilidades de que el PRI, PAN, PRD, de nombre de un candidato que en algún momento pueda tener? Yo recuerdo que hace unos días, platicaba con el doctor, tuvimos oportunidad de tomarnos un café, no en ninguna funeraria, sino en un restaurante, ¿no? Entonces sí lo pagamos. Pero platicamos... No había un pastel en medio enorme, ¿no? ¿Vale? No había un pastel en medio enorme. No, ningún atabú, nada por el estilo, pero... Y platicábamos esta hermosa posibilidad de decir, oye, a ver, ¿cómo cambia el proceso electoral? ¿Cómo te montas ahora en esta dinámica en donde se cambió el proceso? Y no solamente eso, las instituciones electorales tienen que hacer el cambio. Y llegábamos a esta gran discusión de... ¿Y si nombran los candidatos o las alianzas o estas coaliciones a candidatos que no están... ¿Cómo habíamos dicho? Que no están proyectados, que no los conoce la gente. Estás a cuatro meses de la elección. Y si no te conocen, si algún partido político nombra a cierta persona que nadie lo conoce, ni para bien, ni para mal, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos provocando con eso? Bueno, es que todo hoy, en este nuevo modelo de comunicación, lo que priva es la incertidumbre. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llevar esta imagen? ¿Cómo voy a vender esta imagen de candidato? Vamos, yo que he coordinado campañas, lo primero que se pregunta un coordinador, ¿cómo tengo que vender la imagen de este candidato? Hoy, pobres de los que dirijan, porque es difícil plantearse soluciones que estés seguro que van a dar resultado. ¿Cree que en un momento dado puede poner en un plano de igualdad a los candidatos? Porque habrá quien tenga esta estructura tan fuerte para poder salir a la calle, pero en este momento de no hacerse una campaña vía terrestre, sino hacerla a través de medios de comunicación, le permita a aquellos que no están, a lo mejor, tan bien posicionados en esa parte, a poder subir en plataformas, a poder ocupar la plataforma digital como para posicionarse. ¿Cree que hay una posibilidad de nivelar esas diferencias, a lo mejor, entre la fuerza que existe en los partidos? A ver, como eso no es cuantitativo, sino es subjetivo, yo creo que no va a ser... Cuenta desde luego que partido te impulsa. Todos los que vienen por Morena tienen salida de privilegio. Sí, no, van en caballo de hacienda. Con la bendición, ¿no? Con la bendición. Aunque seas bueno. Pero, pero, si del otro lado sale un candidato evocador, evocador, que no solo es capaz de hacer planteamientos claros y en cristiano, sino que es capaz de evocar, ¿sí? Esto se lo oí a alguien de esos que hacen esos programas de reality show y todo eso. Dice, es que sí cantas bonito, pero no... No proyectas. No proyectas, amigo. No proyectas, amigo. Vienen de Morena. La falta de credibilidad. ¿Cómo la vas a combatir? Pues con evocando. Ok. Entonces, que hagan mucha meditación, mucho OM, antes de venir. Ya están a punto de legalizar el cannabis por si alguien lo quiere. El OM. Bueno, pero a ver, si a usted le preguntan, ¿puede dar un nombre de una persona que pueda evocar? De esos actores políticos, sean candidatos, precandidatos, ¿cómo ve a alguien? Estamos jugando, ¿no? Estamos proyectando, son, como diría el Chavo del Ocho, son supositorios. Supositorios. Pero, ¿hay alguna persona que tenga estas características? Un artista, un empresario, un deportista, porque es la moda ahorita que gran parte de los partidos políticos... Un abogado. Proyecto a una persona que ya tiene, que ya es conocido en la sociedad, para bien o para mal. No me desgasto en posicionarlo, ¿no? Yo, yo lo voy a decir sin ganas de fastidiar. Pero, ni en Morena, ni en los demás partidos, he visto capacidades evocativas. Los de Morena, porque traen, desde luego, a Morena, la imagen del cambio detrás de ellos. Y entonces, como diría mi compadre el tabasqueño, los de Morena... Sí, 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 mi compadre el tabasqueño. Los de Morena son como aquellos que piensan que con agua y pastura cualquier tonto es ganadero, ¿no? Entonces, pues sí, sí, si me postula Morena, yo tengo el privilegio de ser... ¿Y usted se lanzaría de candidato, ahorita, en el proceso electoral? No lo he pensado. Yo ya estoy en una etapa de mi vida en donde hasta puedo decir, hoy no quiero eso. Antes, me llamaba mucho la atención, pero hoy sigo pensando que puedo seguir teniendo actividad política y decidir qué es lo que quiero hacer. O sea, usted no está ligado a un partido político. Sí, bueno, trabajo muy cerca de Morena, pero no soy... Yo recuerdo que el doctor fue coordinador de campaña en 1999. Si ustedes hacen memoria, en 1999 todo era dominado por energía femenina. Tres candidatas a la presidencia municipal de Benito Juárez, y que el doctor me corrija, o Sergio Mastec, que está aquí, que me corrija, y candidatos varones a la gubernatura, ¿no? Del estado de Quintana Roo, 1999, y el doctor Tomás Condéas Castillo, hasta donde yo recuerdo, era coordinador de campaña de una candidata en Benito Juárez. ¿Alguna anécdota, doctor? ¿Buena o mala? Y aparte que se pueda contar. Pero lo piense, doctor. Hay muchas, hay muchas. Sí, hay cosas que todavía no puedo contar. Pero no, sin duda que fue aleccionador, ¿no? Porque de ahí yo saqué muchas lecciones personales. En primer lugar, tener el enfrentamiento de tres personas, Mercedes Hernández, Elba Capuchino y Magalia Chach, era algo que hoy dices, ¿cómo pudimos estar en ese juego? que resultó muy complicado, porque las tres evocaban, las tres. Allí sí no era de que una sí o que una no. Las tres eran evocadoras. Y... Transmitían. Transmitían, pero con una intensidad, ¿sí? Este... Y cada quien con su estilo. Yo me llevaba con las tres, pero yo dirigía a una, ¿no? Pues sí. Y yo recuerdo que la final estuvo tan disputada entre Magali y... Y Elba. Y Elba. Y Elba. Que yo me fui... Que yo, como no tenía el placeo de la reforma, pues tenía yo ahí la entrada de la zona hotelera y tomé la entrada de la zona hotelera, ¿no? Como debe ser. Como debe ser. Y recuerdo que pasaban las huestes de Magali y que con todos me llevaba, pues todos somos vecinos. Y todo muy bonito, hasta que alguien me tiró como un litro de orines. ¿Cómo crees? Y dices, pues si no pisé un erizo. Sí. Pero... Pero esto era un juego muy tenso, porque sí había presión política, sí había componenda, pero... Era... Era entre gente de esta comunidad. O sea, por más no terminaba... Yo no terminaba odiando ni a Magali ni a Mercedes. O sea, no. Que al final terminaron todos de regidores. Todos, sí. Porque Elba, que era diputada federal, no baja a la regiduría. Yo entro a la regiduría y entonces tengo que trabajar con Mercedes y tengo que trabajar con él, con Magali. Muy interesante el juego. Muy interesante. Recuerdo que yo era un poco aguerrido y entonces siempre con esto del dinero era yo así muy incisivo. Y me dice Magali, pues haz tú el proyecto de egresos. ¿Te vieron? Lo presento y lo aprueba el cabildo. Y me dice el que era presidente del PRD. Ya ni me acuerdo de su nombre. ¿Quién sabe dónde quedó? Era tan importante que ya no me acordé. ¿Quién sabe dónde estaba? Me dice o votas en contra o te expulso del partido. Pues subí a la tribuna y dije me están obligando a votar en contra. Yo lo digo acá para que todos lo sepan. Y lo dije. Y el PRD inició el proceso de expulsión. Sí, sí, pero lo iniciaron y lo dejaron a la mitad. Pero como llamadas a misa. Sí. Y entonces se les olvidó. Pero yo, para mí sí fue expulso. Cuando llego nuevamente al gobierno municipal en la época de Gregorio Sánchez Martínez Ah, pues hay un conflicto y entonces aparezco yo en el Consejo Estatal del PRD y me dicen pero si tú estás expulsado díganme dónde está la expulsión por lo tanto sigo siendo miembro de este Consejo. ¿Dónde está la resolución? Y entonces yo jugaba ya con eso porque yo ya no yo les decía a los del PRD en los términos de la teórica italiana Lupita D'Alessio ya no siento nada al hacerlo contigo. Muy, muy bueno. Doctor, tiene que venir más seguido. Sí, por favor. Tienes que hacer un segundo capítulo de esto. Por favor. Ya después de que después de la elección yo creo que deberíamos de... Sí, no, ya. Cuando están definidos yo creo que los candidatos hay que ser otra vez la segunda parte. Porque van a estar en pasarela en estos programas y en este tipo de canales van a estar en pasarela doctor los candidatos y muchas veces yo no sé qué carajos vamos a preguntar. O sea, no sé qué vamos a hacer con ellos. No sé si les preguntamos qué haces aquí qué haces sentado por qué eres candidato porque muchos ya no quieren ser candidatos u otros no quieren reelegirse u otras sí quieren reelegirse. Yo no sé qué punto de vista tenga el doctor Tomás Contreras Castillo con respecto a Benito Juárez. No sé Benito Juárez requiere hoy ante todo que la gente que los aspirantes sean capaces de decir esto es lo que voy a hacer este es mi plan ¿Sí? Esta es mi plataforma y de aquí voy a sacar mi plan de gobierno pero en cristiano no poner tonterías en cristiano lo primero ya este municipio no puede quedarse como hasta ahora un municipio en donde estamos hacinados porque ya somos un millón novecientos once mil gentes no, no novecientos once mil gentes somos novecientos once mil este entonces ya casi llegamos al millón en un en un territorio pequeño en donde privilegiamos la movilidad a través de los vehículos automotores el setenta por ciento de nosotros estamos gordos u obesos el diez coma tres el diez coma tres por ciento estamos diabéticos el ocho por ciento estamos hipertensos estamos miles de cancunenses con síndrome metabólico ya no ya no todos aplicaron saca tu tu serbe con el abogado haz tu testamento para que no ya te quedan entonces necesitamos nosotros presentarle a la ciudadanía mira ahí está voy a desalentar el uso de vehículo automotor voy a a estimular el uso de vehículos colectivos y de y de caminar en esta ciudad no hay aceras nos desprecian a los que caminamos una ciudad hecha para el automóvil para el automóvil sí y y solo tienes éxito si tienes automóvil si caminas eres equis ¿ah? cualquiera se te echa encima ¿sí? este entonces ¿qué vamos a hacer? que nos digan esos que aspiran o esas que aspiran ¿qué van a hacer? a ver dime tu plan ¿de dónde vas a agarrar el dinero? ¿cómo lo vas a hacer? ¿y en cuánto tiempo? ¿y cómo nos vas a convencer? porque también nosotros como vecinos despreciamos las aceras pongo allá no estacionar y además pongo una piedra acá pongo una maceta acá y a que no pasas creo que Cancú requiere soluciones innovadoras para los grandes conflictos que estamos viviendo en todos los aspectos espacio público temas de basura inseguridad la lombardo público tenencia de la tierra exacto la tenencia de la tierra de toda la vida a mí no crecieron nada más no han sido más grandes la realidad es que como decía alguna vez si cumples un político si cumples todos los requisitos propios del 115 no tienes la necesidad de provocar una política ficción exacto con otro tipo de programas o de asistencia mientras cumplas la necesidad y la obligación del 115 que es una necesidad básica con eso tienes un gobierno que se pueda legitimar pero tenemos estas carencias propias de alumbrado público de repavimentación de bacheo de panteones de mercados de seguridad pública preventiva ¿cómo voy a hacer yo que aspiro? ¿cómo voy a garantizar que voy a elevar los estándares de seguridad y calidad de los vecinos de Cancún? ¿cómo voy a modificar tu manera de pensar con respecto de las aceras? ¿cómo te voy a entusiasmar para que camines y no le dejemos abiertas las calles a la delincuencia? todos caminemos y tomemos las aceras exacto las hemos dejado y bueno pues ahí está la delincuencia doctor algún candidato o candidata de presidenta municipal o presidente municipal tendrá posibilidades para la gubernatura el próximo año estoy convencido que quien llegue y hoy es sigue siendo un fenómeno vigente quien llegue a ser presidente de Benito Juárez es aspirante ipso facto de la gubernatura ipso facto o sea quiera o no ok bueno pues hay 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 probabilidades hay pitonizo sentado en la mesa así que toda la experiencia toda la experiencia del doctor Tomás Cacén vamos a cerrar este primer programa de la segunda temporada de abogados al desnudo pues la invitación a la gente que salga a votar yo creo que en la medida de las posibilidades a participar en la vida pública también desde diferentes espacios si hoy por hoy la calle no lo permite creo que los medios de comunicación si dan esta posibilidad abren este espacio para que nos mantengamos siempre participando siempre atendiendo a la vida pública creo que es una responsabilidad de todos los ciudadanos lo que pasa en nuestra ciudad es una responsabilidad de los ciudadanos lo que ocurre en la política de los partidos en la política pública y nosotros como ciudadanos creo que requerimos empezar a sumar creo que hay grandes proyectos que esperemos de hecho a esas personas que los encabezan en esta segunda temporada tenerlos de invitados gente por ejemplo que está recuperando el espacio del centro la avenida Nader gente que está hoy por hoy viendo por recuperar precisamente lo que comenta el doctor el espacio público y creo que los ciudadanos requerimos involucrarnos en esa parte en la política y no necesariamente en la política partidista sino en la política como vida pública como la parte de la sociedad organizada que participa en los problemas que le encajan en todos los días dijiste o hiciste un comentario ahorita que es que la gente salga a votar pero que también las instituciones electorales nos den la seguridad sanitaria para salir a votar porque si no todos los funcionarios de casilla tienen que tener un seguro de vida porque si no se van a morir es un riesgo hoy por hoy es un riesgo al día de hoy creo que tenemos que mutar y ser ahora mucho más tecnológicos y electrónicos así como quien pensaría que este tipo de canales que este tipo de programas al día de hoy son los exitosos al día de hoy la gente nos ve y es importante ir sumando este tipo de plataformas doctor reflexión en este primer programa de abogados al desnudo que no se desnudó oye si no le preguntamos si no lo está desnudado pero está desnudado pero le podemos invitar a un segundo a un segundo programa doctor esta profunda reflexión de la elección y este proceso electoral yo como ciudadano solo les pido a las y a los candidatos que aspiran a dirigir la ciudad en donde vivo díganme como vamos a refundar Cancún porque el modelo actual ya se agotó díganme como vamos a volver a hacer si ya hicieron Barcelona tres veces si ya hicieron Tel Aviv dos veces porque nosotros ya pues hagamos Cancún otra vez nada más dime como vamos a empezar hay que tener cualidades de 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 Moisés ¿no? sacando al pueblo mi gente esto fue el primer programa de abogados al desnudo en su segunda temporada y agradecemos profundamente al doctor Tomás Eduardo Contreras Castillo un experto en la política yo espero doctor que acepte otro tipo de invitaciones aquí en esta su casa en Cancún Channel y que nos acompañe en otro programa cuando guste muy bien y aquí le ponemos un teclito doctor para ir platicando de política a Jacén Rodríguez Hernández conductor de este programa muchas gracias a la orden aquí estamos al pie del cañón mi gente muchísimas gracias agradecerle su presencia a este programa primer programa de la segunda temporada de abogados al desnudo transmitimos desde la señal de Cancún Channel por la ciudad de Cancún Quintana Roo para todo el mundo muchísimas gracias nos vemos en la próxima emisión de abogados al desnudo mi gente bendiciones chao chau 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 Gracias.